Aquí estamos con Ponchito, que está descansando, y aquí está el otro amiguito, ven, ahí está el otro amiguito lindo, y este joven está aquí encima del tacho de un carro, y se deja consentir, y se deja hacer así, ven, ven, Ponchito. Ya desayuno, todo rico, y le manda saludos a Rogi, a Yotatan, y a Richi. Es que es un vermilito, Richi, perdón. Por ahí llega un perrito, a Pylora, ven, en el horcito está el masaje. hola